Bueno, mientras tanto, Luis y David, tenemos cosas nuevas. ¡Ea! ¡Ay! Yo quiero saber qué es lo nuevo que se está cocinando acá en la carpa cirquera. ¡Ay, pero coge la bandeja! Sí, porque esto es como un sazón. ¡Cógeme la bandeja! Esto es como un sabor. Esto es como un experimento sabroso. Atención, país, cachiche y el mundo. Tenemos un nuevo colaborador, se llama Hansel, y queremos estrenar la tarde de hoy un segmento llamado... ¡Sazonando los famosos! ¡No los famosos! ¡Sazonando los famosos! ¿Está cocinando? ¿Está cocinando qué es? Y se va a estrenar hablando de ese vehículo que supuestamente iba a comprar el Alfa... Y no compró. ...para llegar a su concierto, ¿se acuerdan? Pero lo compró. Y decía, vendido, mi amor. ¡Vamos, tíralo! ¡Vamos a ver! ¡Sazonándolo! La sazonada de hoy es para el Alfa, que se ha ganado el premio Cassandra, el Grammy a Jablador del Año. Dijo que había comprado un McLaren 720 Mamey hace dos meses, que iba a llegar a su concierto en el McLaren, junto a Cristian Casablanca, lo iban a poner casi en tarima para que el mundo lo vea. Y nunca llegó. Ni llegaste en el McLaren ni nunca lo ha comprado dos meses después. Estoy aquí en el dealer, 12 de octubre, miren el 720. Voy a enseñar en la calle para que nos digan que estamos en otro país. Ese es el carro que el Alfa nunca da un peso. McLaren 720, mírenlo bien. No tiene vendido por parte porque acabo de salir del dealer, señores, entonces el Alfa deja esa película. ¿Dónde está el carro? Hablador del Año. Déjame ver qué dicen los famosos y le voy a poner el videíto para que vean dónde él dice que lo fue a comprar, que iba a llegar al carro para que ustedes lo vean. Y el único que tiene la primicia, y ahí dice vendido. ¡Lava! Ahí dice vendido, pero nunca dio preso, señores. ¡Qué burro! Y ahora les voy a enseñar a dónde van ellos haciendo fiestas cuando van de cabrón y comprarlo. Miren el video. La movie comienza. Cristian Casablanca. Vamos de camino a buscar un carrito. ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Mi carro, mamá! Nunca llegó, nunca se pagó la mentira más descarada del Alfa. Vamos a ver qué opinan los famosos. Por ejemplo, Mia Cepeda, ¿qué tú crees de esa descarada mentira del Alfa? ¿Qué tú crees del Alfa y esa habladuría? Cariño, no es la primera vez que el Alfa dice que compra, que tiene y no tiene. Eso es lo que se llama un detalentado con suerte. ¿Pasa algo? Él vive ahí en la... Niñas de Cáceres, en un apartamento rentado. Es decir, antes de comprarse un McLaren, un Ferrari, lo que sea, debería de comprarse un apartamento. ¡Ay, mamá! En el próximo video le voy a decir que el que se hace llamar el supuesto más influenciador, después de Don Freddy Baragolco, le voy a demostrar que esa Gipeta tampoco es el que tampoco dio un Chele. Y que esa Gipeta es por intercambio. Es azulcito mismo. En el próximo video lo voy a desenmascarar. La bandeja, o sea... La bandeja, porque es muy fuerte. Razonando a los famosos, desenmascarar algo que hayan dicho los famosos. ¡Corge la bandeja! E involucra y trae por los moños a otros famosos que le tire elementos a su bonita, me voy a decir, en serio. Déjame ver si yo lo entendí. Significa que el Alfa engañó a este pueblo a su fanaticada diciendo que había comprado ese carro, que lo estaba estrenando, ¡y era un bulto! El que quiera comprado, haya estado tomado, y que pase porque tienen el vehículo todavía disponible. ¡Qué vergüenza!